Lo que vas a ver en este video te va a dejar con la boca abierta. Cuando termines de ver este datazo, no te olvides de darle me gusta y suscribirte para más contenido de Canal IP. Estamos aquí con nuestra instructora del día de hoy, Marisol Espineira. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, Mario. Un gustazo. Después de tanto tiempo, increíble. Mario Cortijo. Increíble, Marisol. Marisol fue mi profesora de tenis de mesa en el colegio y también de mi hermano. Claro, tu hermano fue un chico muy disciplinado. Un saludo ahí para mi hermano y para todas las personas que te conocen, Marisol. Cuéntame, ¿de qué trata tenis de mesa? Bueno, el tenis de mesa es un deporte muy bonito. Es un deporte olímpico del año 88. Un deporte que le ayuda a la niñez, a la juventud y así también a los adultos, hasta adultos mayores. Un deporte que lo puede practicar cualquier persona. Y un deporte que da, aparte de satisfacciones, te da mucha ayuda a nivel de cualidades que puede llegar a desarrollar un tenismesista. Hay una pregunta que siempre quise hacerte desde el colegio. ¿Cómo empezaste tú, Marisol, a jugar tenis de mesa? Fue cuando era 9, de 9 a 10 años. Empecé a jugar, a aprenderlo y así poco a poco ya me fue gustando y bueno, acá estoy. ¿Y qué se necesita para empezar a jugar tenis de mesa? Lo básico. Una buena edad de niños pequeños, de 8 hasta 7 años, podría decir. Y que al niño le guste, bueno, ir fomentando en el niño ese placer de hacer el deporte, pero a la vez divirtiéndose. Sobre todo que quiera aprender. Si quiere aprender, eso es una buena edad. Y de ahí, bueno, ya poder poco a poco tratar de que el chico, digamos, se enamore de este deporte y así tú puedes ir poco a poco trabajando y moldarlo a las enseñanzas del entrenador. Y sobre los implementos, cuéntanos, Marisol, la raqueta, la pelota, ¿qué más se necesita? Para empezar a aprender es una raqueta básica como esa que tienes ahí, una pelotita, ¿no es cierto? Y una mesa donde pueda, digamos, tener un bote de la pelota más o menos que uno pueda empezar a aprender. Simplemente una mesa básica con tu raqueta, digamos, de aprendizaje y ahí poco a poco ya te vas desarrollando. Perfecto. Entonces empecemos a entrenar, Marisol, ¿te parece? Claro que sí. Vamos allá. Listo, Marisol. ¿Cuál sería la primera lección? Lo primero que hay que saber para empezar a jugar tenis de mesa. Así es. Lo primero, el paso número uno es aprender a agarrar la raqueta. La raqueta se debe coger acá, o sea, esto debe pegar como tipo pistolita, por decirlo así, el dedo firme, ¿ya? Y mi dedo acá, eso. Eso es una empuñadura que debe ser el ABC para cuando un niño o un joven vaya a aprender. Tengo una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre la parte roja y la parte negra? En este caso de tu raqueta, no, porque es una raqueta para aprender, una raqueta básica. Acá sí hay diferencia, ¿no? Este es un control y este para matar el efecto y así sucesivamente, ¿no? A ver si entendí. Entonces es así, básicamente, como tú dijiste, pistolita. Ajá, ajá. Poner el dedo índice acá y los demás. Exactamente, firme ahí. Firme acá, entonces tengo la raqueta sin apretar mucho. Sin apretar mucho, pero sí la tienes control sobre ella, ¿no? Porque si tú sueltas un poco, como si estás aprendiendo y la sueltas, acá no hay mucho control. No, pues. ¿No? O sea, sin embargo, tú la agarras bien, su empuñadura bien firme, sin apretar, sin contraer, ¿no? Pero sí bien firme, entonces ya tú tienes más control de la raqueta. Perfecto. Genial, Marisol. ¿Cuál sería la segunda lección? A ver, vamos a ver. Te pones acá. Digamos que nos ponemos al centro de la mesa. Los dos somos diestros. Ajá. El pie izquierdo va un poquito adelante. Poco nada más. Casi siempre uno está de frente a la mesa para poder abarcar las dos técnicas. En este caso te voy a presentar lo que es la técnica derecha. Estamos con flexión de piernas y tronco hacia adelante. Eso es muy bien. Mi mano libre al lado de mi cuerpo. Y mi raqueta, o sea, mi brazo que sostiene la raqueta, más o menos la abrimos a un 90 grados. Eso es movimiento de técnica y termina en una línea imaginaria al centro de mi cuerpo. Eso es. Es muy importante saber que en la técnica de derecha no se mueve la muñeca. Es firme antebrazo con muñeca. ¿Ok? Sería esto. Golpe y regreso. Golpe y regreso. Siempre regresamos a la postura inicial para empezar la otra, el otro movimiento de derecha. Increíble. A ver, Marisol, déjame ver si entendí. Por supuesto. Después de ir a coger la raqueta bien, nos ponemos en una posición. Yo soy diestro, entonces la pierna izquierda ligeramente un poco. Ligeramente, así es. Piernas flexionadas y el torso también. Con la mano izquierda, la mano que está libre, pegada a mi cuerpo acá. Porque ella te ayuda a esta coordinación. Eso es. Entonces, abrimos mi brazo derecho a un ángulo de 90 grados. Movemos el antebrazo hasta una línea recta. Claro. Acuérdate que ahí tiene que funcionar el tronco y las caderas. Te ayuda al impulso. Eso es. Así. Y volverlo, ¿no? Eso, volver para la próxima pelota. La siguiente jugada que hace en un segundo. Así es, así es. Va, ya. Así es. Ahora, Marisol, ¿cuál sería la tercera lección? Ok. Ahora, entonces, ya te expliqué más o menos la técnica derecha, que la hiciste muy bien, dicho sea de paso. Entonces, así mismo, en esa misma postura que teníamos, pero nos rodamos, o sea, nos trasladamos, mejor dicho, a la zona de revés. Ok. Si yo soy diestra, mi zona de revés es esta. Porque ahí, en ese momento, cerramos un poco más el ángulo y esta técnica sí parte totalmente del estómago mío. Ok. Acá era de costado. Acá es de frente. Yo tengo que estar de frente a la mesa contraria en la zona de revés. Y acá sí hay un ligero movimiento de muñeca. Ok. Lo que no había acá en la técnica derecha. Acá sí. Acá golpeamos y al final terminamos con la muñeca hacia adelante. ¿Ve? Y regresamos automáticamente y volvemos. Ok. Esa sería la técnica derecha. Ok. Ahora te invito a que tú la hagas. A ver, voy a ver si la entendí bien. Claro que sí. Parte del estómago. Sí. Siempre frente a ti. Y mueve el antebrazo y al final un poco... Y con la muñeca. Exactamente. Sería así. Claro. Es importante de que no la estires tanto porque ahí perderías tiempo. Eso. No estires tanto. Exactamente. Para que tengas más velocidad. ¿Sí? Tú eres un buen alumno. Gracias, Marisol. Marisol, me has mandado a traer las pelotas. Claro. Cuéntame, ¿qué elección sigue? Ya. Ahora te voy a enseñar, digamos, el saque inicial para que puedas iniciar y poder jugar en la mesa de tenis de mesa. A ver. A ver. Ponemos él acá. Se debe agarrar la pelotita en la palma de la mano. Esto cuatro dedos unidos y este separado. Ok. O sea, no podemos hacer esto ni podemos hacer esto. Es acá. Exactamente. El reglamento dice que mínimo tú debes tirar la pelotita hacia el aire el tamaño de la net. O sea, 15.5 centímetros, más o menos. Ok. De ahí tiene que ser en línea recta. Si yo lanzo para mí o lanzo para allá, eso es punto en contra también. Sí. Ahora, tampoco te admiten sacar arriba de la mesa porque normalmente cuando estamos aprendiendo, bueno, es normal, uno saca exactamente. Pero bueno, te voy a enseñar como debe ser. Ok. Y ahí poco a poco tú vas, ok. Digamos que acercamos, postura básica que tengo siempre, la que aprendimos ahorita, acercamos nuestra mano hacia la raqueta para tener visibilidad de las dos, de mi raqueta y de mi mano. Bueno, lanzo un poquito y ahí le voy a dar de tal forma con la técnica que ahorita aprendiste, hacia adelante para que pique en mi mesa y posteriormente en la mesa contraria. Sería esto, mira. Acá me preparo y... ¡Wow! Facilito, otra vez, mira. Se ve fácil. Facilito. Me preparo, postura todo y lista. ¡Wow! Y ahora, ahora te toca. ¡Qué nervios! Ya. Si empezamos en la misma posición, metemos izquierda ligeramente, adelante. Ahí estás arriba de la mesa, tienes que salir fuera. Eso es. Cojo con la mano los cuatro dedos juntos y el dedo pulgar separado y tiro la pelota 15 centímetros arriba. Ahí está, perfecto. Es el punto. Es el punto, porque no la agarró, al contrario. No, no la agarró. A ver, de nuevo, sería así. Ahí está, muy bien. Mejor. Ahí está, a ver una más, más rápido. Ahí está, perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Marisol, por reenseñarnos la técnica de tenis de mesa y por refrescarme estos conocimientos. Ha sido mi profesora y ha sido muy bonito. He reconectado con este hermoso deporte. Sí, no, gracias a ustedes. Y para mí fue un gustazo volverte a ver. O sea, como te digo, hace tiempo que no nos veíamos. Y nada, eso es una forma también de que la gente conozca nuestro deporte un poco más, ¿no es cierto? Y les agradezco un montón a ustedes también. Y qué le dirías a las chicas y a los chicos que nos están viendo y están teniendo que animarse a practicar ese deporte. Claro, que se animen. Definitivamente es un deporte muy bonito. Y además, la Federación Peruana de Tenis de Mesa ha abierto academias en Videna, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. O sea, en los locales que fueron los Panamericanos, ahí hay academias de tenis de mesa. Así que los esperamos para que puedan conocer un poco más este hermoso deporte. Increíble. Bueno, te cuento, Marisol, que tengo que cumplir mi reto del día, que va a ser jugar un juego entero de tenis de mesa. ¿Tú crees que lo logre? Claro que sí, estás listo, estás listo. Gracias, Marisol. Un gusto verte. Igualmente. Un abrazo. Chao, vamos. Qué buen episodio. Si te pareció útil esta información, compártela con todos tus conocidos. Estoy seguro que les será de mucha utilidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!